Hola gente, bienvenidos a la parte 2 de cómo domesticar, apagar o alimentar animales de Minecraft Pero tristemente va a ser la parte 2 y la última Al menos que no lo quieran, les seguiré trayendo más partes Creo Pero ya sin más, comencemos El primero es el loro, que a veces se mequilla porque se te llega a subir y no sabes cómo bajarlo del hombro Pero bueno, se alimentan con todos tipos de semillas Todas Si se domestican y no es necesario llevarlos con cuerda porque ellos te siguen El segundo es el zorro, uno de los animales más adorables del Minecraft según yo Que cringe Bueno, se alimentan con vallas dulces que se encuentran en sus biomas, no se domestican Muy triste, deberían de ser domesticados de verdad Y bueno, y lo llevaríamos con cuerdas y si se pueden aparear